Como los reyes en Galilea Seguieron la estrella del pastor Como un colón con sus tres carabelas Se vio la luz del sol con fe y obstinación Quiero el cielo que abra mi ventana Hace un mar que brille como el sol Quiero el cielo que nada no se tenga En un mundo de pasión Como los tres en Galilea Seguieron la estrella del pastor Mi continente, mi luz en occidente Mis sueños son pretentes ¿Quién sabes quién eres tú? Pau, 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 pau Pau, 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 pau Pau, 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 pau Como los reyes en Galilea Seguieron la estrella del pastor Te seguiré, canté y cantiré Tan fiel como tu sombra Hasta la eternidad Quiero el cielo que brille firmamente Que la luna nos muestre el camino Quiero el cielo que al cabo del viaje Tu destino crea el mío Como los reyes en Galilea Seguieron la estrella del pastor Como un colón Con sus tres caravelas Seguió la luz del sol Con fe y obstinación Pau, 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 pau Pau, 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 pau Como los reyes en Galilea Seguieron la estrella del pastor Te seguiré, canté y canté y canté Tan fiel como tu sombra Hasta la eternidad Como los reyes en Galilea Seguieron la estrella del pastor Te seguiré, donde irás iré Tan fiel como tu sombra Hasta la eternidad Como los reyes en Galilea Seguieron la estrella del pastor Te seguiré, donde irás iré Tan fiel como tu sombra Te seguiré, donde irás iré Tan fiel como tu sombra Te seguiré, donde irás iré Te seguiré, donde irás iré Tan fiel como tu sombra 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 Tan fiel como tu sombra